Cuando los ojos hablan sobran las palabras Es suficiente con tu mirada Puedes decirte quiero sin abrir los labios Eres simple y muy profunda para mí Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida Qué paz inmensa tengo este día Tú eres un motivo en mis oraciones Ya no existen temores Entre tú y yo Yo tendré cuidado de tratarte bien Eres vaso frágil Te llevo en mi ser Un mundo diferente Es el que Dios me dio Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Para vivir unidos Y amarnos todo el tiempo Lo que siento por ti no lo compra el dinero Es amor limpio Amor sincero No puede compararse a nada conocido No Sabes bien que estoy diciendo la verdad Yo tendré cuidado de tratarte bien Eres vaso frágil Eres vaso frágil Te llevo en mi ser Un mundo diferente Es el que Dios me dio Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Para vivir unidos Y amarnos todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Para vivir unidos Y amarnos todo el tiempo Y amarnos todo el tiempo Yo sé que tú me esperas, con los brazos abiertos Yo sé, y tu sonrisa, dice que estás contento Eres alguien muy distinto, cuando estoy contigo tengo paz Siempre guardo en mi memoria, el día que me diste libertad Oye, hablar de tu palabra, para mí ya es costumbre Puedo decir a este mundo, tú me llevaste a la cumbre Ha pasado algo de tiempo, no hay palabras para agradecer Lo que has hecho Dios conmigo, es algo que no se puede esconder En la eternidad, más allá del cielo, yo podré disfrutar de tu gloriosa paz Mi amado Jesús, tú eres mi consuelo, por confiar solo en ti Hoy puedo descansar, hoy puedo descansar En tu gloriosa paz Tal vez, si tú quisieras comenzar hoy de nuevo Yo sé, yo sé, que él borraría, todo lo malo y lo feo Pero debes recibirlo, allí dentro de tu corazón Y él podrás sanar heridas, y no tendrás más penas ni dolor En la eternidad, más allá del cielo, yo podré disfrutar de tu gloriosa paz Mi amado Jesús, tú eres mi consuelo, hoy puedo descansar En la eternidad, más allá del cielo, tú podrás disfrutar de tu gloriosa paz Mi amado Jesús, será tu consuelo, por confiar solo en él Tú podrás descansar En su gloriosa paz Tú podrás descansar Life, lo que congrués de tu gloriosa paz Pooh y algo en él ¡No, solo sledos! Amado Jesús, pues podrás contains葉, pero si te gelegen de tu glorias paz Gloria 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 Te contaré una historia verdadera Y no lo quiero hacer así no más a la ligera Voy a contarte parte de mi vida De lo que yo sentí cuando le conocí Nunca olvidaré aquel gran momento Era la iglesia un solo espíritu y un cuerpo Sentí que mi ser es este Mesías De pronto recibí lo que pedía Mis labios tienen hoy un nuevo canto Él me llenó con su Espíritu Santo Qué hermosa sensación siento en mi corazón Y si mi hermano vive esa victoria Y en ti también verás caer su gloria Es que el amor de Dios nunca se acaba Nunca se acaba No alcanzo a entenderlo como he cambiado Incomparable es mi nueva vida con mi pasado ¿Quién puede negar hoy de su presencia? Si un testimonio soy de su existencia Si quieres también tener lo que tengo Tendrás que dar un paso de fe y recibirlo adentro Jesucristo Jesucristo vino a darte la vida Y a sanarte también de tus heridas Mis labios tienen hoy un nuevo canto Él me llenó con su Espíritu Santo Que hermosa sensación Siento en mi corazón Y si mi hermano vive esa victoria En ti también verás caer su gloria Es que el amor de Dios Nunca se acaba Nunca se acaba Mi hermano Nunca se acaba Nunca se acaba Nunca se acaba Nunca se acaba No, 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 no Nunca se acaba No, 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 no Nunca se acaba Nunca se acaba Nunca se acaba Dame, dame, dame Dame todo lo que tú quieras Todo lo que viene de ti Padre, mi alma desea A veces cuando te hablo en silencio Alcanzo a ir en tu voz cerca mío Por eso, padre, quiero decir Tú eres mi mejor amigo Dame, 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 dame Dame la esperanza del cielo Enséñame a vivir Contigo sé que todo lo puedo Oh, yeah Tú me hiciste un ser diferente Tú cambiaste Tú cambiaste mi alma y mi mente Agradecido estoy, mi señor Y lo estaré eternamente Oh, yeah Tenía sueños, muchos sueños Que nunca, nunca se cumplía Todo cambió con tu llegada Y se llenó de tu armonía Y tú cambiaste así mi vida Y fue naciendo la esperanza Y poco a poco me llenaste Y poco a poco me llenaste El corazón con tu agua viva Dame, 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 dame Dame tus consejos de amigo Dame tu amistad Y alumbra con tu luz mi camino Oh, yeah Y cuando estén las pruebas presentes Ayúdame a pensar sabiamente Yo sé que estando cerca de ti Voy a vencer nuevamente Oh, yeah Voy a vencer nuevamente Sí, sí Voy a vencer nuevamente Oh, yeah Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame, 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 dame Aprendí a vivir a tu manera Hoy hablo de ti por donde quiera Tú cambiaste el mundo en el cual vivías Me diste la paz que no tenía Cuando estoy contigo estoy seguro Tú me das la fuerza cuando duro Y si el sol se oculta no me desespero Yo no he de tener porque en ti espero Enamorado Enamorado De mi Cristo vivo Enamorado Enamorado Tu palabra viva Me ha salvado La 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 Quiero agradecer de aquel momento En que te entregaste a ese tormento Cuando te morías Por mi lo hacías Pero regresaste al tercer día Enamorado 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 De mi Cristo vivo Enamorado 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 Tu palabra viva Tu palabra viva Me ha salvado Me ha salvado Enamorado 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 Tu palabra viva Me ha salvado La 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 Música Yo te conocí en un momento feo Me encontraba solo dentro de un agujero Ya mi mundo estaba casi destruido Qué triste fue la soledad Pero fue tan grande el amor que tuviste Que ha cambiado todo con lo que me diste Por tu gran amor siente paz mi corazón Porque aquel viejo pasado se borró Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Te entrego mi corazón, sana mis heridas más de bueno Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Contigo seguro estoy, de noche y de día Música Quiero darte gracias con esta alabanza Y mostrarle al mundo tu luz de esperanza Tu palabra nunca volverá vacía No, no, no El creer en ti es una garantía yo lo sé Pasarán los días, pasarán los años Música Quedarán borrados muchos desengaños Música Mentiras del mal no me dejaban respirar Pero pronto tu socorro Pero pronto tu socorro me libró Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón, sana mis heridas Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Contigo seguro estoy, de noche y de día Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Te entrego mi corazón, sana mis heridas Acompáñame Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Contigo seguro estoy, de noche y de día Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Te entrego mi corazón, sana mis heridas Acompáñame, alegra mi vida Señor, alegra mi vida, contigo seguro estoy. Sé que la distancia es algo grande, que va muchos días sin tu amor. Pero me invadió una sensación que llenó de paz mi corazón. Y escuché tu voz diciendo que no haya temores en tu vida, te sigo queriendo como ayer. No ves que ella nunca morirá, nuestro amor es por la eternidad. ¿O es que Dios así lo ha dicho? No ves que Dios así lo ha dicho. Y todas las promesas se cumplieron Tú fuiste costilla de mi ser Un día muy dormido me quedé Y tú tomaste forma de mujer Fues de compañera mi amor Sé que estarás conmigo siempre, siempre Y me hace bien saber que así será Los siglos de los siglos pasarán Pero este gran amor no morirá Es que Dios así lo ha dicho La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me diste amor, de ese amor que inunda, que solo viene de ti, porque en ti solo abunda. Gracias Señor, gracias mil gracias te quiero dar, porque Dios se que al final del camino te voy a encontrar. Tus buenas nuevas llegaron a mi, cuando mi vida empezaba a morir, gracias Señor aprendí que sin ti es imposible vivir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo, en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia, donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año cero, y aunque pase el tiempo, siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz. Y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar vida. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar vida. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz. Gracias por ver el video. Me acerqué a tu puerta, fueron muchas veces a charlar contigo, pero nunca estás. Aunque entre nosotros no puedes mentirme, me diste la espalda y rehusaste hablar. Pero no quisiera seguir mi camino, viendo que este mundo te está haciendo mal y mal. Que cada momento se hace más pesado, déjame ayudarte, ya no dudes más. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz. Y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz. Y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz. Oria-Jungle. 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 ¡Gracias! Moria Chancurá 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 Moria Chancurá